Bueno Lucas, contame un poco lo que va a ser el curso de árbitro que empieza hoy para los clubes de La Plata en San Luis. Es abierto para toda la gente que quiera venir, mayor de 7 años. La idea es que vengan acá al club de 7 y media a las 9 y en 11 clases, dando temas puntuales. La idea es dar un pantallazo en el aula del tema a tratar del día y después lo fundamental sería trabajar en cancha la mayor parte del tiempo. Bueno, en grupos, depende de la cantidad de gente que se inscriba hoy y que calculamos va a ser un número importante para la sede de La Plata, importante, o esperamos. ¿Qué es lo que se busca con este curso? Nada, lo que se busca es captar gente que tenga ganas de entrar a una cancha en juveniles y desarrollarse el referato. El que quiera venir a asistir para aprender las reglas es bienvenido y el que quiera avanzar y estar un pasito más y ponerse una remera de rosa como tocó y entrar a una cancha un sábado o un domingo es bienvenido. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el árbitro en sí y el árbitro residente del club? No, la diferencia, el árbitro residente tiene la ventaja de referir a su club cuando puede, cuando quiere y cuando se organiza. El referi de la urba generalmente están asignados a alguna división, tiene su designador, tiene un curso, tiene cierta obligatoriedad, hay que hacer testeos y obviamente se dirige en todos los clubes de la urba. ¿Cómo fue para vos esa transición de jugador, vos ya estás jugando la primera de San Luis, a árbitro y después a ser educador también de árbitros? No, la transición es colaborar, es querer seguir colaborando con la unión, que primero nos, que fue la que organiza todos los partidos y la que nos cobija a todos los que nos gusta un poco este deporte y nada, la oportunidad de ayudar y enseñar y colaborar con el rugby nada más. ¿El curso va a llevar para apuntarle algo en particular, rugby de juveniles, de infantiles? El rugby es las leyes y después en particular si hay una segunda parte del curso, seguramente en junio o en julio se dé un curso nivel 2 para los que quieran seguir. La idea de este primer curso es hablar de salidas, de touch, de scrown, de line, del tackle, del rack, del mall, que son las cosas básicas y más importantes y después obviamente se habla de lo que es la ventaja, de la disciplina y todo complementado con el trabajo de campo. Pero la idea fundamental es esa, un pantallazo general del reglamento con exámenes, con evaluación en las clases y evaluación escrita y oral seguramente, con por lo menos dos exámenes y nada, eso, básicamente eso. ¿Tu baño personal cómo viene? El baño personal viene refiriendo a algunos partidos que ya nos designaron, viene con concentración de este fin de semana en Rosario, con la UAR y nada, haciendo los testeos, dando los tiempos y nada, esperando que arranque ya el 24 de marzo arranca todo. ¿Esas designaciones son en el nacional? El 24 es nacional, pero no puede ser nacional, puede ser torneo interior A, torneo interior B, juveniles, no sé, lo que toque la UAR y si no es UAR, URBA.